No me culpes por mi falta de palabras Si ya sabes que no hay explicación Es tan íntimo, es secreto que nos une Cuando unimos lo que calla el corazón Nubes pasajeras de la lluvia Sobre trenes sin otoño en mi estación Pásame Eres mi segunda piel Eres lo que yo soñé El amor Cabe en el pecho esta angustia De no temerte y decirme mentiras Hombra desnuda y se agota El tiempo para hacerte mía Pero si te digo que en mi mente No te fuiste para que mentirte no Sobre el mundo Eres mi segunda piel Eres lo que yo soñé El amor Cabe en el pecho esta angustia De no temerte y decirme mentiras Hombra desnuda y se agota El tiempo para hacerte mía Y en mi mente El amor Lo sé Gracias por ver el video